Iveco ha dado un paso más en su estrategia de descarbonización presentando a la nueva E-Daily, la versión completamente eléctrica de su mítica furgoneta. El objetivo es claro, ofrecer todas las ventajas de la movilidad cero emisiones sin perder ninguna de las capacidades de las que pueden presumir sus hermanas con mecánicas diésel. Una de las grandes ventajas de la Iveco E-Daily respecto a la competencia es que mantiene la misma oferta de versiones y conversiones que la gama diésel, variantes de carrocería furgón, cabina, cabina doble, chasis y versiones de minibus con una importante gama de alturas y distancias entre ejes. Gracias a esto, la Iveco E-Daily puede presumir de ser la única furgoneta eléctrica en ofrecer un volumen de carga de 19,6 metros cúbicos y una carga útil de hasta 4,6 toneladas. Además de la resistencia y la robustez que garantiza el uso de este tipo de arquitectura, la simpleza de sus formas permite acoger de forma modular una, dos e incluso tres baterías, siendo cada una de ellas de 37 kWh. De esta forma, el espectro de capacidades va desde los 37 kW de la variante de acceso a los 111 kW de la versión con más capacidad.